14 de febrero, San Valentín. Hoy nos faltan los chocolates, los regalos, todo con forma de corazón, porque este gran santo del tercer siglo nos da una expresión viva y nos contagia del amor humano. Vamos entonces inmediatamente a contar la historia de los hechos que se han conservado y también de las leyendas que han ocurrido. Estamos hacia el año 175, tiempo de persecución cristiana, pero San Valentín nace a unos 100 kilómetros al norte de Roma. Es un muchacho muy preparado, muy romántico, por decirlo así. Obviamente ya vamos entrando en este clima. Y el Papa Víctor I ve estas grandes dotes de evangelizador y también de una persona que era muy cercana a las familias, a las parejas. Entonces lo viene ordenado sacerdote, luego viene también consagrado obispo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Él va a estar en un tiempo de persecución con Claudio II. No ha sido un emperador muy, muy cruel como otros, un dioclesiano, un César, pero la persecución la tenía y ha admirado mucho a los cristianos, si bien se mantenía en su paganismo. Entonces es así que Valentín no está de acuerdo con un decreto que Claudio II había firmado. ¿En qué consiste este decreto? En que los soldados romanos no podían contraer matrimonio antes de haber ejercitado, como soldados para el ejército romano, al menos 20 años. ¿Por qué? Porque si no, estaban, qué sé yo, en tantas excursiones militares y ahí pensando en la familia, en la esposa, en los hijos. Entonces así lograba que los soldados estuvieran solamente dedicados a la defensa del territorio del imperio. Es así que entre las, justamente, los requisitos para estos soldados, para los oficiales, era el requisito de medir al menos un metro setenta. Y también no podían ser mayores de 20 años. Entre 16 y 20 años podían iniciar ya la carrera militar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Valentín no está de acuerdo, porque hay muchos que justamente quieren contraer matrimonio y están buscando la forma. Hay ya los primeros cristianos que empiezan a convertirse del paganismo y quieren justamente las nupcias. Entonces Valentín hace algo impresionante. Por eso la pastoral de la evangelización necesita del riesgo. Si no, se arriesga. Y más, cuando la ley positiva, la ley del Estado, no va de acuerdo a los valores cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Valentín empieza a celebrar los matrimonios en secreto. Iba a celebrar, y bueno, era todo en secreto, obviamente. No solo el matrimonio, iba contra el edicto del emperador, sino que además era cristiano. Así van a pasar algunos años hasta que Valentín va a ser llevado, va a ser acusado y va a ser llevado delante de la corte de Claudio II. En este momento, aunque Claudio no era, repito, como otros, muy salvaje en el momento de perseguir, pero sí se burlaba de los cristianos. Entonces, le decía, le hacía la propuesta a San Valentín de convertirse, pero Valentín siempre se ha mantenido firme en la fe y le decía que le podía suceder cualquier cosa, pero su Redentor le iba a regalar la vida eterna. Estas cosas molestaron mucho, fue encarcelado, hicieron estragos con él, pero el encargado de la cárcel, un tal Austerio, él lo retó, le dijo este oficial que estaba encargado de la cárcel, que si le devolvía la vista a su hija ciega de nacimiento, él iba a creer. Bueno, al que San Valentín accedió. Asterius entonces le presentó, le llevó a la hija y luego de imponer las manos sobre los ojitos de esta joven, recobra la vista. ¿Qué pasó? Asterius se convierte, él y su familia, pero obviamente Valentín continuaba en la cárcel. Y después de todos estos hechos para evitar justamente que esto fuera un proselitismo cristiano, durante la noche Valentín fue decapitado. Le cortan la cabeza. Este Asterius también va a dar la vida más adelante. A partir de ese momento, este mártir va a ser reconocido por los cristianos como aquel que ha protegido a los novios, a los matrimonios. Y van a suceder de ahí en adelante muchísimas cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Que justamente la hija, Julia, la que había sido curada milagrosamente por intercesión de San Valentín, planta al costado de la tumba un almendro de flores rosadas que en este tiempo, 14 de febrero, que es invierno perinitalia, florece. Desde ahí esa tradición de la flor rosada y el color rosado para los enamorados. Que no es solo del enamorado en el sentido del novio para el matrimonio, sino es del cristiano. Por eso es una fiesta muy linda para saludar a los amigos, a las amigas, para que también entre los matrimonios donde hay dificultades pueda haber un mayor diálogo para evitar las separaciones, para evitar las discordias, para que sea un momento de consagración, también de castidad. ¿No? Qué lindo que la vida de San Valentín continúe a contagiarnos esta alegría de ser cristiano y que la vida de los santos nos contagien para ir al cielo. Porque justamente nuestro fin es llegar al cielo. En el año 496, el Papa Gelasio colocó en el calendario esta fiesta como la fiesta de San Valentín. Y en este día muchas parejas de novios hacen su consagración, su compromiso de contraer matrimonio. Qué lindo, qué lindo que es la vida de la fe. Bendiciones. San Valentín ruega por nosotros.